¡Hola Nicoladores! ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Moreno y esto es Nicolás M. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Como pueden ver en el título de abajo chicos, hoy vamos a hablar de esos 12 álbumes más esperados para el 2018. Pero antes de eso voy a saludar a un par de personitas que ayer comentaron mi nueva foto de perfil en Facebook. Primero quiero saludar a Juan José Galicia que dice que nunca, nunca, nunca lo saludo. Te mando un super beso y te deseo un año grandioso para ti y para tu familia Juan José. ¡José Juan! También para Andrew Sogas que me pidió que por favor este año hiciera más reacciones a Katy Perry. Y chicos ustedes saben que Katy Perry hace cualquier cosita y yo reacciono por ustedes porque ella también me gusta mucho. Para Raúl Gutiérrez que dice que la foto me veo fabuloso. Pero gracias, tú también lo eres Raúl. Para Camilo Alejandro Yandún que dice que amó la foto. Bueno yo amo que tú la hayas comentado, en serio me hace muy 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 feliz. Para Luis Fuentes que me pidió un saludo en un video. Así que Luis creo que, creo que ya te estoy saludando. Para Efraín Navarro que dijo que me encantas el mejor youtuber que hay. Te mando un besito guapo. Y para el Nathan Nadina que es uno de mis seguidores más antiguos que hice gran foto. Y el emoji de las uñas. Fabulous. Oh my gosh. Salió el sol. Y para Lucas Vélez Araya que me dice que genial. Yo te mando un super besito Lucas. Y vamos a ver qué tal nos va. Bueno chicos, ahora sí. Con esta lista trata de ser como lo más objetivo del mundo. Pero ustedes se van a dar cuenta que obviamente mis gustos están metidos dentro de esta lista. Así que sin más preámbulos vamos a empezar con el conteo. Ustedes verán mis apuntes. Son como un desastre. Están como rayados por todo lado. En el puesto número 12 encontramos a Justin Timberlake. ¿Y por qué lo incluyo? Bueno, porque él desde el 2013 no nos saca música. O bueno, en el 2015 hizo una canción para una película. Can't Stop The Feeling. Que fue un gran éxito. Pero en el 2013 sacó el álbum de 2020 Experience. Que nos dio a su vez el éxito Mirrors. Fue un super éxito a nivel mundial. Y este año él va a hacer el Super Bowl. Luego de que por varios tiempos lo hicieran chicas. Porque bueno, a pesar de que en el de Coldplay estuvo Bruno Mars. Después estuvo Beyoncé, después es la reina. Entonces estamos muy emocionados. Y él lo hizo estratégicamente porque va a sacar su álbum a tan solo dos días del Super Bowl. Si no estoy mal, el 2 de febrero. Porque el Super Bowl cae el 4 de febrero. Así que vamos a ver qué nos trae este chico. Porque pues es un excelente movimiento para que su álbum llegue a la cima de las listas. Al menos de la estadounidense. En el número 11 está La Super Chica. Y digo La Super Chica porque aunque mucha gente diga que ella está muerta. Pues bueno, en la historia no lo está. Y es Cristina Aguilera. Nos podría traer su sexto álbum de estudio. Recordemos que la última vez que ella lanzó álbum fue en el 2012 chicos. Lanzó Lotus. Y aunque nos dio un single con un éxito moderado que fue Your Body. Pues bueno, esta chica como que no ha logrado superarse. Al menos en su era strip. Y bueno, luego vino Back to Basics. Que bueno, fue buena. Nos dio Candyman, Another Man. Pero como tal esta chica fue la que le dio y la que hizo famosa la palabra flop en el mundo pop. Con su álbum Bionic en el 2010. Así que esperamos que Cristina trabaje muy bien esa voz. Porque tiene una grandiosa voz. Y nos dio un muy buen álbum. Que ya merece tener éxito y no simplemente ser una coach en The Voice. En el número 10 está la rapera Iggy Acelia. ¡Wow! ¡Wow! Lo hubiera puesto más arriba. Pero bueno, como les digo. También van como mis gustos personales. Pero es un álbum que realmente espero muchísimo. Ustedes no se imaginan. The New Classic fue un muy buen álbum. Yo lo escuché y la verdad me agradó. Sí, no les voy a decir que no. Pero bueno, luego esta chica como les había dicho en un video anterior. Empezó por una serie de catástrofes. En su carrera. Y como que la boicoteaban. Su disquera la boicoteaba. Entonces no podía sacar álbum. Lo retrasaba. Lo cancelaba. Y ahorita ya está. Creo que con Rock Nation. La misma de Jay-Z. Y ustedes me dijeron que el álbum se llama Surviving the Summer. Y al parecer por fin lo va a sacar este año. Vamos a ver que nos trae esta chica. Porque el año pasado nos dio un par de canciones. Y la que más me gustó. Ustedes saben. Fue Boom Boom. Junto a Seth. Creo que es para Pitch Perfect. Entonces estoy muy a la expectativa de que le trae el universo. El destino. A Iggy Azelea. En la posición número 9. Está uno de mis youtubers favoritos chicos. Y sé que ustedes también van a fangirlear cuando diga este nombre. Porque está Troy Sivan. El australiano nos dio hace un par de años ya su álbum The Boot. Blue Neighborhood. Que fue un álbum que ustedes me hicieron reaccionar. Que me hizo llorar. Es un árbol. Es un árbol. Es un álbum súper 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 lindo trabajado. Vamos a ver que nos trae. Porque el primero de enero tuiteó como. Feliz año chicos. Nueva música en camino. Entonces dije como. Oh my gosh. Oh my gosh. Se hacía perfecto. Fue Blue Neighborhood. Se imaginan el siguiente álbum. Porque este chico ya está más maduro en la industria de la música. Como hombre. ¡Aaah! En la posición número 8 está la chica de Barbados. Rihanna. Oh my gosh. Ya sabemos que el año pasado Rihanna sacó varias colaboraciones. La más famosa diría yo que fue Wild Out. Con DJ Khaled. Y este otro rapero que se me acabo de olvidar el nombre. Pero es que la chica de Barbados. Nuestra eterna hit maker. Hacedora. No sé cómo traducirlo en español. Hacedora de hits. Bueno nos viene el 2016. Undie. Y nos dio los super éxitos de Work y Love on the Brain. Aunque increíblemente a mi me gusta muchísimo cantar Nidia's Me. Pero bueno. Eso fueron como los dos grandes éxitos. Y estamos muy a la expectativa. Porque álbum de Rihanna que no tenga un hit. No es álbum de Rihanna. Porque incluso Music of the Zorn en el 2005. A pesar de que ninguna canción llegó al número 1. Ponder Ripley es una de las canciones más icónicas de la década pasada. Entonces álbum de Rihanna que no tiene hit. No es álbum de Rihanna. Así que estamos muy muy a la expectativa. Y las buenas lenguas. Porque no son malas. Dicen que este año. Dos años después. Podría venir con nueva música propia de ella. En el número 7. Está nuestra chica. Nicki Minaj. O Onika. Y es un álbum que la verdad. Este también está entre mis más esperados. Pero pues bueno. Como por gustos personales. No lo puse más arriba. Igual que el de Iggy Asalea. Porque The Pink Print fue perfecto. En serio. Perfecto. Yo aún recuerdo estar en el colegio. Cuando sacó el single leader Anaconda. Y dije como. Oh my gosh. Esta era va a ser icónica. Luego se vinieron canciones como Only. Que es perfecta esa colaboración. Luego estuvo Feeling Myself. Que originalmente fue hecha para un álbum de Beyoncé. Pero con los arreglos que le hizo Nicki. Cuando se la dieron a ella. Quedó perfecta. Truffle Butter. Get On Your Knees con Ariana Grande. Que aún no le perdono. Que no la haya sacado como single. Maldito Mosco. Entonces fue un álbum perfecto. Desde comienzo. Desde el comienzo hasta su fin. Así que vamos a ver que nos trae esta chica. Esta rapera. Que ha estado dominando el mundo del rap femenino. Por casi 10 años. Y en el número 7. Hablando de colaboraciones. Que me dolieron que no las hicieran singles. Está Ariana Grande. Bang Bang. No sé por qué canté Bang Bang. De verdad. Debe ser porque mi verso favorito de Bang Bang. Es el de Ariana. Pero bueno. La verdad. Estoy muy a la expectativa. También recuerdo perfectamente. Como yo estaba recién entradito a la universidad. Y esta chica sacó Dangerous Woman. Y nos puso a todos a sentirnos así. Unas chicas peligrosas. Luego vino el éxito. Que para mi fue éxito. Pero lastimosamente para el mundo entero. No fue así. E Into You. Into You. Lo voy a decir una vez. No lo voy a repetir. Me pueden odiar chicos. Se pueden desuscribir ya. Pero Into You. Merecía todo el éxito. Que tuvo Side to Side. Y Dangerous Woman combinado. Into You. Es perfección pop. Del 2016. 2015. Oh my gosh. Ya estoy confundido. A 2016. Y vamos a ver. Que nos trae esta chica. Porque unas radios inglesas. Están diciendo. Que el single leader. Se viene. ¿Saben cuándo? En febrero. Entonces. Estoy muy. Muy muy emocionado. Por reaccionar. A Ariana Grande. Oh chica. Que nos vas a traer. Con esa preciosa voz. Sé que nos vas a traer. Como muchos hits. Porque últimamente. También tú. Te has hecho como un hit maker. Una hacedora de hits. Y en el puesto número 5. Está mi chica. Mi favorita. Y no la puse más arriba. Porque quizás nos saque. Un álbum oficial. Pero es que Lady Gaga. Este año. Va a. Bueno. Ya la hizo. Pero este año. Va a salir a la luz pública. Su película. Y su primer protagónico. Como tal. A Star is Born. Que es un remake. De una película. Súper vieja. Que a su vez hizo. Barbra Streisand. Y fue muy buena. Y. The Telegraph. Justo esta mañana. Es un periódico inglés. Dijo que estaba. Entre las 10 películas. Que hay que verse. En este 2018. Entonces. Pues Gaga. Va a sacar el soundtrack. De esta película. Vamos a ver. Si nos da un hit. Espero que sí. Se lo merece. Espero que las críticas. Le den buenas. Reviews a esa película. Porque Gaga. Trabajo súper duro. El año pasado. Y pues bueno. El 2018. Se cumplen. 10 años. De la carrera. Esta preciosa. Hace 10 años. Literalmente. La empecé a seguir. Entonces. Estoy muy emocionado. Porque hay gente que dice. Que ella podría sacar. Nueva música propia. Por el décimo. Avó. Aniversario. De su carrera. Otra gente dice. Que solamente se va a quedar. Con el álbum. De la película. Vamos a ver. Porque si estamos de suerte. Incluso podríamos tener. Dos. Ambos. En el número 4. Y sé que muchos de ustedes chicos. Van a fangirlear. En serio. Van a gritar. Tanto como cuando yo estaba. Haciendo la lista. Y es que. Selena Gómez. Va a sacar álbum. Este año. Sabíamos que. Selena Gómez. Era uno de los álbumes. Más esperados. Para el año pasado. Pero pues bueno. Por sus complicaciones. De salud. Que gracias a Dios. Ya está bien. Pues no lo pudo sacar. Aún así. Nos dio. Excelentes canciones. Como Bad Liar. Como It Ain't Me. Como Fetish. Como Wolves. Que últimamente. Estoy súper obsesionado. Con Wolves. Entonces. Vamos a ver. Que nos trae. Este segundo álbum. De Selena. Como tal. Ustedes van a decir. Como. Ay. Pero está. Selena Gómez. Sin decir. Pero no. De Selena Gómez. Este segundo álbum. Porque con Revival. La rompió. Para los críticos. Entonces. Vamos a ver. Que nos trae. Que tanto le inspiró. Toda esta mierda. Que le tocó pasar. Pero pues bueno. La hizo más fuerte. Y estoy muy a la expectativa. En el puesto número 3. Está. Mi reina. Beyoncé. Así. Beyoncé. Sí chicos. Y por qué soy tan a la expectativa. Y por qué la puse tan arriba. Les voy a contar mi historia personal. Yo. He sido fan de Beyoncé toda la vida. Pero me convertí así. En un fan obsesionado. Con su álbum homónimo. Con Beyoncé. En el 2013. Y yo pensaba como. Dios mío. Ella no se va a poder superar. O sea. En serio. No se va a poder superar. Beyoncé es perfecto. Luego llegó el 2016. En abril. Saca Lemonade. Saca en febrero. Formation. Saca Lemonade. En abril. Y yo me quedo con la boca abierta. Y digo. Marica. La superó. Se superó a ella misma. Y bueno. Luego de que ya. Yo superé como. Bueno. No lo he superado por completo. Pero como que ya superé la fiebre. De Lemonade. Empecé a pensar. Oh my gosh. Oh my gosh. Y ahora. ¿Será que se va a superar ella misma? Y hay gente que. Bueno. Ya con el nacimiento de los mellizos. Los mellizos ya están como. Grandecitos pues. Ya puede empezar a trabajar en su álbum. Y hay gente que dice que ya lo está haciendo. Entonces Beyoncé. Se rumora que podría lanzar álbum. A finales de este año. Igual ustedes saben que. Ella. Lanza álbumes a la madrugada. En iTunes. Entonces. Uno nunca sabe con Beyoncé. Podría lanzarlo hasta el 2019. Pero. Las buenas lenguas dicen que ha venido trabajando en música. Desde finales del año pasado. Y pues bueno. Ella estuvo en tres colaboraciones el año pasado. Vamos a ver que nos trae ella. Y si se logra superar a ella misma. Chicos. En el puesto número dos. Y no lo puse en el número uno. Solo por una razón. Y es que estamos a días de conocer este álbum. Dicho esto. Ustedes ya se deben imaginar. Que en el puesto número dos. Está el álbum debut de Camila Cabello. Bueno. Su álbum se va a llamar Camila. Es un álbum homónimo. Y la verdad es que nos tiene a la expectativa. Grandísima. El año pasado ella sacó como. Su single debut en solitario. Que fue Crying in the Club. Que a pesar de que fue bueno. Pues la gente como que no lo recibió muy bien. En los charts. Porque tenía el sample este. De Jenny in a Battle. De Cristina Aguilera. Y otras cosas. Pero bueno. Luego sacó a Vanna. Y la gente quedó como. Incluyendo. Me quedó como. Oh my gosh. Gracias a Dios. Esta chica se salió de Fit Harmony. Con Vanna vino O.N.G. Luego ahorita. Final de año. Nos acaba de dar. Never be the same. Y Real Friends. Y estoy así chicos. Ya quiero escuchar el álbum. Ya quiero que sea 12 de enero. Para poder tenerlo todo. Y antes de decir. El puesto número uno chicos. Va a ser como esa página de Miss Mojo. Y voy a hacer una mención honorífica. Porque en el puesto de mi corazón. Precisamente no la puse en el primer puesto. Pues para ser como lo más imparcial. Está Carly Rae Jefsen. Ustedes saben que Emotion es mi álbum favorito. Emotion Saipi es como la Biblia Nuevo Testamento. El año pasado nos dio Cut to the Feeling. Y en las últimas entrevistas. Esta chica ha dicho que. La influencia más grande para su nuevo álbum es Disco. O sea. Para Emotion y Emotion Saipi. Su influencia más grande fue en la década de los 80. Y si ella va a trabajar Disco en su nuevo álbum. Significa que los 70 son su inspiración. Y estoy muy emocionado. Redoble de tambores. En el puesto número uno. Y apuesto que alguno de ustedes no se lo esperaban. Pues porque ya pasamos por mis favoritas. Por Selena. Por Lady. Por Gaga. Por Beyoncé. Por Cardi Rae Jefsen. Pero en el puesto número uno. Está la chica que está dominando el mundo actualmente. Y podría decir. Como de cierta manera. Tiembla Nicki Minaj. Mira bien cuando vas a sacar tu álbum. Porque Cardi B va a sacar su álbum debut este año. Oh my gosh. Esta chica ahorita está en la cima. Se convirtió en la primer. Junto a los Beatles está compartiendo el récord. De que sus primeras tres canciones llegaran al top 10. Entonces está Motorsport. Está. Esta que se me acaba de olvidar el nombre. Está Verof Yellow. Y ahorita Carter Barthier. Acaba de debutar en el número 14. Del Billboard 100. Entonces es como. Que putas nos va a traer esta rapera dominicana. Porque la verdad. Sus letras. Sus ritmos. Creo que. Más que las letras que también son muy buenas. Yo estoy desenamorado de sus ritmos. Entonces. Todo el mundo está así a la expectativa. Del álbum debut de Cardi B. Porque o la puede romper. O puede hacer que la gente diga como. Esta chica solo tuvo un golpe de suerte. Entonces. Déjame saber por allá abajo. De estos 12. 13 álbumes. Que yo dije que eran los más esperados. Para este 2018. ¿Cuál es el que tú más esperas? Si es el de Selena. Si es el de Gaga. Si es el de Iggy. Si es el de Nicki. Si es el de Cardi Ray Jepsen. Si es así. Estoy enamorada de ti. Mentiras. Pero sí. Déjame saber por allá. Y por qué lo esperas. Porque realmente es ese álbum que te. Emociona. Soy Nicki. Y me aquí en todas. 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 Todas mis redes sociales. Chicos. Ya saben que pueden seguirme por allá. Recomendarme música para reaccionar. Charlar conmigo. Enviarme saluditos. Chatear un rato. Jugar. Molestar. Amo que estén en contacto conmigo. Nicki. Los. Hasta la próxima. Los amo. Chatear un rato. ¡Gracias!